¡Hola, mis chicas! ¿Cómo han estado? Les mando un besote que creen el día de hoy. Les traigo un video que a ustedes les gusta mucho y es abrir las cajas de este mes de Boxy Charm. Yo sé que ustedes me extrañaron. Mis chicas, pero antes de comenzar, las invito a que se suscriban a mi canal porque ya van a volver los videos de belleza. Yo las leo, yo las escucho y ustedes, yo sé que ustedes quieren que yo vuelva. Así que aquí, aquí comenzamos, chicas. ¡Changuitas! Changuitos de que no nos falten videos en todo este año. Ok, vamos a comenzar. Ustedes saben que yo siempre ando de cara lavada porque me gusta abrir las cajitas y utilizar lo que nos venga en ellas. Así que mira, mis chicas, nada, nada en este rostro. La primera caja es esta. En esta ocasión, chicas, me enviaron dos. Me habían estado enviando tres y tres y tres y tres. Ahora dijeron, te vamos a enviar dos Yoshime para que se te quite. Ok, ahí está, chicas. Ey, acuérdense, para las que ya son de antaño, saben que siempre estamos esperando una paleta pues para hacernos un look bien sensual. Y pues para las que son nuevas, váyanlo sabiendo. Así que ahí les va, plebes. Les voy a acercar la caja. Ahí. Una, dos, tres. No se alcanza a ver nada. Viene la tarjetita, chicas, que comúnmente viene. Y en esta parte, los productos. Lo primero que miro es de Dragon Beauty. Creo que esta es de Nikita. No sé, corríganme si estoy mal. Tiene un precio de 18 dólares. Déjenme se los acerco para que ustedes también lo miren, miren. Y se llama Lip Job Liner. Y yo buscándole más. ¿Qué? ¿No viene más o qué? Es que yo como que le alcanzo a ver algo más, pero... ¡Ah! ¡Ay, qué bueno! Me mandaron un sacapuntas. Me mandaron un sacapuntas, plebes. No tengo. Así que bendito Dios, Dragon Beauty. Muchísimas gracias. Esto es un delineador, chicas, para los labios. Ahí está. Y este es en el tono. Y te les digo, 2.0 CC. Así que vamos a ver si ahorita lo necesitamos. Lo siguiente. ¡Oh! Esta marca me gusta. Es de la marca Aestética y creo que es para la cara. Déjenme lo abro. Es una paletita, chicas, de esta marca. Ya se las he mencionado anteriormente. Creo que es una paleta para contorno del rostro, pero es en crema. ¡Oh! Me gusta. Vean eso, chicas. ¡Oh, my God! Muchísimas gracias. No saben cómo necesitaba yo algo así. ¡Ah! Chicas, ya tenemos para hacernos nuestro contorno ahorita. ¡Ah! Oigan. Se nota que hacía mucho que no hacía videos. Olvidé decirles el precio de este lapicito. Si les dije, va, 18 dólares. Y de esta paletita de la marca Aestética, tiene un precio de 40 dólares, chicas. Vamos a ver qué tal la calidad y al final les digo si vale o no vale la pena. Lo siguiente que miro es esta cosita de aquí. Es de la marca POUR y dice Eyes Fully Charged. ¡Oh! Mira, ahí está. Es una máscara de pestañas, chicas. Un rimer. Es el más negrito que hay. Según lo que yo leo, ya hice giras el papel, plebes. Ya hice giras. Miren, ahí está. Déjenme se los abro. Vamos a ver qué tal. ¡Oh! Me gusta. Mira cómo se mira la varita, chicas. ¡Ay! Ustedes saben que yo siempre ando buscando varitas así, bien chiquititas, porque no me gusta que luego me ando ahí manchando todos, todos los ojos. Esta tiene un precio de, ahorita les digo, no crean, 22 dólares, plebes. ¡Oh, wow! Y tiene una revolucionaria tecnología magnética, o sea, un poder magnético. No sé a qué se refieran con eso. Supuestamente lo que hace esta tecnología es levantarte instantáneamente la pestaña, o sea, enchinártela, te la separa y te la define perfectamente. Además de que te fortifica y contiene ingredientes que te van a hidratar. ¡Oh, wow! O sea, aparte que te deja muy perritas pestañas, también te las está ahí como que vitaminando. Vamos a ver qué tal, plebes. Aquí también viene una paleta, chicas, y es de la marca de Wonder Beauty. Enfócate. Miren, esta marca ya anteriormente nos la ha enviado Voxycharm. Tiene un precio de 42 dólares. ¡Oh! Está muy bonita. Miren, chicas, cómo viene ahí por dentro. 42 dólares, 2, 4, 6, 8, son 10 tonalidades. Unos shimmer, otros mate. Vamos a ver qué podemos lograr con esto, mi plebes. Ok, eso fue de la primer cajita y luego... ¡Uh! Viene como aplastada, miren. A veces el correo, plebes... Bueno, pero no creo que haya sido el correo porque la caja donde venía viene intacta. Entonces, más bien esto fue allá en las oficinas, en las bodegas de... Oigan, ¿me están escuchando? Ay, es que aquí, mira, traigo, está siendo muy sexy. Sí, les digo, seguramente fue en las oficinas de Voxycharm. Ok. Ay, no se las enseñé. Pero bueno, aquí está la otra. Esta es una cajita mucho más grande. Recuerden que si ustedes quieren, todavía pueden adquirir estas cajas, chicas. Les voy a dejar el link completito, nomás para que le den click y vayan a comprarla. Es una mensualidad. O sea, cada mes ustedes van a estar pagando el mismo precio y les va a llegar la caja que ustedes decidan. Ok, lo primero que miro es de la marca de Bare Minerals. Miren, esta marca es bien buena, plebes. Y esto, por lo que estoy mirando, es un polvito. Déjenme ver qué precio tiene. Cuesta $27, es polvo suelto y por lo que leo, supuestamente está libre de talco. Y lo que hace es que te va a dejar, mira, tu cara como un velo, así, bien bonito. Bueno, vamos a ver si es cierto. Lo segundo es de la marca Juice Beauty, mira. Y por lo que acabo de leer, esto viene para los poros. Oigan, esta cámara se está tan renuente, no se quiere enfocar. Pero miren, es para refinar los poros. Es una mascarilla. A ver, a ver, señorita, ábrete. ¿Qué precio tiene? A mí me gustan todas estas cosas, plebes. Tiene un precio de $36. Oh, es como tipo de barro. Ahorita se las enseño. Oh, sí, mira. Es como de barro la mascarilla, ¿ven? Me encanta que me manden, que bonito huele. Me encanta que me manden este tipo de cosas. Siempre les he dicho, hay que preocuparnos más por el cuidado de la piel que de los maquillajes que tenemos. De la marca Persona Cosmetics, ah, con un precio de $14, no se enviaron. Dije, ¿yo qué es esto? Es un tinte para el pelo, pero no. Es un delineador, chicas. Mira, es así como tipo cherry el tono. Ahí está. Vamos a ver qué tal. Y también estoy mirando. Oh, nos enviaron, plebes, de la marca de Cover FX. Es una paleta, estoy casi segura que va a ser una paleta de... Déjenme agarrar los tijeros. Oh, su madre. Casi me ando matando. Y aquí, miren, ustedes lo iban a presenciar. ¿Qué tal se las enseño? Uy, sí, miren. Qué preciosidad es esta. Es una paleta de rubores, chicas. De rubores no, plebes. De iluminadores. Y esto tiene un precio de $42. Oh, ok. Trae los tres tonos más vendidos de la marca. Candlelight, Sunlight y Blossom. Ok. Mira, qué perro en inglés, ¿verdad? Y bueno, de la marca de... Ay, no sé cómo se dice esto. Déjame ver aquí. L-Y-S, Liss Beauty Secure Skin. Ay, sepa. Es un suero que a la vez es primer. Trae el 5% de niacinamida. Trae 5% de AHA. Y trae... Bueno, trae un montón de cosas. El caso es que esto es para las pieles grasas. Te controla la grasa del rostro. Y además, te hace menos visible tus poros, chicas. Déjenme se los enseño. Si ustedes han utilizado algún producto de estos, déjenmelo. Ay, qué bonito. Mira. Así es como se mira el producto por fuera, plebes. ¿Cuál iré a utilizar? Ahorita les digo. 20 dólares. Por si no les dije, ahí les va. 20. Y por último, tengo esta paletita que es de la marca Arthur Beauty. Esta yo nunca la había escuchado en mi vida. Y por lo que alcanzo a notar, es una paleta de ojos. Es algo así como de las estrellas y todo eso. Ya ven ahorita lo de moda que anda. Miren, así es como se mira, plebes. Están muy bonitas las tonalidades. Una combinación entre shimmer, mates. Ay, qué bonitas están. Las dos paletas que vienen están sumamente bonitas. Oigan, qué precio tiene esta. 48 dólares. ¡Wow! No está nada barata, plebes. Y nada más trae 2, 4, 6, 8, 10 tonalidades. Dios mío santo. Hace mucho que yo no compro paletas. Qué caro se está volviendo todo. Bueno, ahí están las dos cajitas. Cuéntenme si a ustedes les vino algo parecido a lo que yo. Así que vamos a poner manos a la obra y vamos a ver qué resulta. Lo primero que voy a hacer es utilizar, chicas, la mascarilla que viene ahí. Supuestamente lo que yo acabo de leer me la voy a poner nada más aquí en los poros porque sirve para desintoxicar y hacer menos visible los poros. Así que las voy a aplicar solamente aquí. Dice que te lo puedes aplicar sobre todo el rostro y lo debes de utilizar solamente dos veces a la semana, chicas. No más. Quiere decir que esto es como un tratamiento fuertecillo. Después de 2 a 3 minutos más o menos, limpié con una toallita que esté mojada, pero no tan llena de agua, sino solamente humedecida con agua muy calientita. Se siente el rostro, plebes. Hay una cosa bien, bien bonita, bien suavecita. Estoy pensando en qué hacerme. No sé, siento como que tengo muchas ganas de hacerme algo muy, muy natural. Voy a estar utilizando esta, la paletita de Wonders Escape, plebes y cuéntenme cómo han estado, qué ha habido por aquí por los YouTubes. Yo he estado muy enfocada haciendo otras cositas. Yo sé que las he dejado medio abandonadas. Después de diciembre que les subí blogs y todo eso, me pegué un descansito de YouTube. No crean que de otras redes. En otras redes he estado sumamente activa, pero aquí sí, apenas vamos a volver ahora en febrero, mi plebes. Hay mucho drama, hay mucho drama, plebes, por donde ustedes. Miren, yo pensé que este 2022 no iba a ser tan intenso y de verdad que desde que comenzó, plebes, no se acaba. Oigan, esta paleta está muy bonita, ¿eh? Pero saben qué? Ahorita estoy haciendo memoria y definitivamente sí. Las paletas de esta marca, incluso tengo un primer de esta marca, son buenos. No saben cuántas cajas tengo ahí sin abrir, plebes. Cuéntenme, ¿quieren que les haga así como que un tipo unboxing? Y lo hacemos si ustedes quieren. Tengo muchas cajas, yo creo que como unas 15 cajitas que pudiéramos abrir de puro producto que me han mandado las compañías. En esta paleta hay dos tonalidades, chicas. Está esta y esta. Las dos son doraditas, pero la de aquí se llama Daydream. Tiene como muchos sparkles. Y esta es nada más así como tipo foil eyeshadow. Voy a hacer una mezcla, sí. La voy a poner así nada más por encimita a puro toquecito. Fíjense cómo la estoy poniendo con los dedos. Esto lo que va a hacer es que nuestra mirada se abra más. Oigan, ¿saben qué? Se me antoja que con este delineador que es para los labios delinearme en mis ojos también. ¿Ustedes qué dicen? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Claro que lo vamos a hacer. Es que no sé, a mí en lo particular me gusta mucho. Oigan, se siente un poquitito seco para hacer de los labios, ¿eh? Normalmente todos los delineadores que son para los labios, pues son muy cremositos. Y este se siente un poquito seco. Mira, así es como queda. Chicas, con la otra paleta voy a tomar este cafecito que es más oscurito. Y lo único que voy a hacer, mira, es pasarlo así por encimita. Nada más para intensificar ese delineador que pusimos. Y se ha mirado mucho más bonito. Vamos a aplicar máscara de pestañas. Vamos a ver qué tanto hace esto. Que según, pues te las deja muy preciosas. Normalmente como aplico ya pestaña postiza no me pongo mucha. Pero ahorita sí voy a poner una cantidad bastante... Pues la cantidad que normalmente... ¡Uy! ¡Uy! Me empezó como a arder. Como que llegó así como cuando uno está picando cebolla. Como que le llegó a mi ojo algo. No sé qué es, pero algo le llegó. No sé, pero me quiere hacer como que mis ojos lloren. ¿Qué onda? Lo que estoy notando es que sí la separa bastante bien. Y está bien negrita la pestaña. Pero así como que volumen, volumen, no le estoy notando. ¿A poco todas pareceremos así como medio menzonas cuando nos ponemos el rímel? Yo sí. Oigan, olvidé decirles, pero también viene este balm. No sé de qué marca será, chicas. Ahorita les digo. Earth, Hardware, no sé. Es un balm para los labios. Y trae así como tipo, como si fuera exhaliante. Miren. Se siente bien bonito en los labios. Ahí lo voy a dejar mientras que llego a la parte de los labios y ya lo retiro. Uy, se siente bien padre. Ok, vámonos con el primer. Ok, según esto. Uy, es medio, es como tipo silicón. Sí le creo. Porque todos estos primers así son. Pero es bastante líquido, chicas. Se siente raro. No había utilizado un primer que fuera así como tipo silicón. Pero que al momento de ponerlo en la piel se sintiera tan, tan líquido. Se siente pegajosito. Supuestamente esto va a hacer que nuestra cara no brille tanto. Y además nos va como a desvanecer los poros. Who knows? Vamos a ver. Es hora de poner el polvo. Según esto, es un polvo mineral. Este de Baird Minerals. Déjenme poner un poco. Es rosita. No sé qué onda. Voy a aplicarlo con una de estas brochitas. Ay, siempre le digo brocha. No es brocha. Con una de estas esponjitas de quesitos. Son de la marca Bisú. Y bueno, déjenme pasar un poquito ahora sí la esponja para borrar cualquier línea. Porque ya voy a sellar. Y entonces sí, miren, se siente bien finito. Oh, wow. Oh, wow. Se siente súper, súper, súper finito. Y matifica bien bonito. Oh, wow. Oh, wow. ¿Ustedes están viendo lo que yo? Es que se mira muy lindo. Tenía así como que, oh my God, ¿qué va a pasar? Porque está como rosita, pero... A ver, déjame ver eso en el... Oh my God. Déjame me acerco. Plebes, ¿ustedes ven eso? ¿Qué pedo con este polvo? Está bien bonito. Wow. Mis chicas, mientras estaba poniendo la máscara de pestañas, me di cuenta que puse primero el polvo. Así que por esta ocasión, y me pesa muchísimo, no voy a poder utilizar la paleta de contornos en crema. Porque pues ya, o sea, ya puse el polvo. ¡Ay, no! Ni modo, no podemos hacer mucho. Pero por favor, vayan a seguirme en mi página de Facebook o de Instagram. Porque por allá voy a estar utilizándola. Porque yo no me puedo quedar con las ganas. Es que esto se mira muy padrísimo. Pero ya me puse el polvo. Como ven, ya puse contorno y un poco de rubor. Ahora voy a aplicar uno de los iluminadores. Acuérdense que nos vino esta paleta de Cover FX. Que déjenme les digo que es una marca bastante buena. Y son los tres más vendidos. Así a simple vista, creo que yo me voy a ir con este de aquí del medio. Se llama Sunlight. Creo que yo tengo de esta marca nada más no recuerdo cuál es el tono. Miren, así es como se me... ¡Uy! Se mira muy bonito. Uy, recuerdo aquellos bellos días en donde yo me forraba de iluminador. Ustedes todavía... ¡Uy, qué bonito! ¡Qué hermoso! Bueno, ya casi por último. Acuérdense que venían dos delineadores para los labios. Uno, sí, ¿verdad? Lip Liner. Lip Job Liner. Ok, uno es muy cafecito y el otro es como tipo berry. ¿Cuál de los dos? Creo que cualquiera de los dos le iría. Pero me voy a ir... Ay, es que este, mira. Creo que se va a ver bonito, ¿verdad? Pero a lo mejor va a estar muy rojo. No, creo que me voy a ir con el más, más, más café. Vamos a ver. Mira. Sí. Voy a delinear un poquito por afuera para que se miren un poquito más grandes mis labios. Ok, mis chicas. Y ese fue el resultado utilizando los productos que vinieron en la cajita de BoxyCharm del mes de enero. No puedo creer. Plevés. Es que ustedes vean. Vean ese resultado. Me encantó, Plevés. Hubo muchos productos que me sorprendieron y ahí les va los que más me gustaron. Obviamente, el iluminador, esta paletita creo que vale completamente la pena, chicas. Creo que vale treinta y tantos, cuarenta dólares. Con esta paletita ya les regresaron el dinero completamente de lo que ustedes pagaron. Me encantó esta paleta. La máscara de pestañas, fíjense que me gustó. Me gustó. Lo único que no me gustó es que sentí algo como que me hizo que me ardieran los ojos al principio. Pero ahorita está, pues así, como si nada, como una máscara de pestañas normal. Así que quiero seguir tratándola. Quiero seguir jugando con ella, pero está bastante padre. Algo que yo necesito comprar un repuesto es de este polvo, chicas. Yo nunca lo había probado. Este de Bare Minerals. Es que yo quiero decirles que me dejó el rostro tan bonito. No saben el miedo que tenía al aplicármelo porque era rosa. Pero exactamente, así como dice aquí, que te deja como si fuera un velo. Pero así te deja. Es tan delgadito. O sea, no se siente en la piel, chicas. Y te sella bastante bien. Increíble. Este ha sido el descubrimiento del año para mí. Qué bonito polvo. Y te matifica, pero no te deja cartonada la piel. Y es precisamente por eso. Porque está bien, bien delgadito. O sea, si no les vino en su BoxyCharm, igual búsquenlo. Se llama Original Mineral Veil. O sea, te deja un velo en el rostro. Y tal cual es, chicas. Me encantó. Yo necesito un repuesto de este. Definitivo. Oigan, y de otra cosita que me encantó también. Yo no sé. La base que estuve utilizando, porque yo sé que me van a preguntar. Es esta de Frankie Rose, chicas. La he venido utilizando ya por el último mes. Qué base tan más perrona. Déjenme les digo, eh. Es una base que yo había visto que la habían publicado muchísimo. Pero no la había probado. Y hasta ahora tuve la oportunidad. Qué base. Uf, 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 uf. Me encanta esta base. Súper recomendada. Yo utilizo el tono Olive. Tenemos código de descuento por si quieren ir a comprarla. Si tienen oportunidad, de verdad, cómprenla y pruébenla. Es una base excelente. Pero lo que sí es que yo no la había probado sola. Siempre la utilizo con su primer. Y ahora, chicas, la utilicé con este. Y déjenme les digo que mi piel se mira. Es que déjame, me acerco. Es que mi piel se mira increíble. Mira. No, ¿qué traigo aquí? Una mechita de una brocha. Pero mira. Es que yo quiero que mires. No tiene ningún filtro al video. Y esto es lo más real que ustedes van a poder mirar. Se mira súper bonita mi piel. Me encantó. Necesito probar este primer con otra base de maquillaje para ver cómo reacciona. Pero combo funcionaron perfecto. Me encantó este primer también, chicas. Y algo con lo que me quedo con muchísimas ganas de probar es con esta paletita. Pero ustedes díganme si ya la utilizaron. Cuéntenme si les gustó o no. Yo estoy súper emocionada porque yo sé que la voy a probar. Ya sea en un video en Facebook o en algún videito en Instagram. Así que, mis chicas, cuéntenme cuál fue su producto favorito. Les voy a dejar todos los links aquí abajito en la cajita de información. Y recuerden suscribirse, darle like y dejarme su comentario. Yo desde aquí les mando un besote. Y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.